Sin embargo todavía dudo de esta buena suerte Porque el cielo de tenerte me parece fantasía Pero vienes y es seguro y vienes con tu mirada Y por eso tu llegada hace mágico el futuro Como el azul del océano donde veo tu reflejo Al admirar tanta belleza me quedo perplejo Me siento inmerso en un sueño del cual no despierto Y como despertarse eres tu quien esté en mis sueños Una mirada inefable, sonrisa adorable, rostro inescrutable La sublimidad de un ángel Eres un concepto universal, supraterrenal La armonía en una canción celestial Eres el óleo sobre un lienzo, la magia en un elfo El 5% estudiado del universo Tu me inspiras a poder volar para meditar Las estrellas de ti me suelen hablar Tan grandiosa y única como una obra de Julio Cortázar Eres extraña y fantástica como una quimera En las profundidades de tu alma quiero naufragar Naufragar La manifestación de un estado inconsciente En el cual se conecta el corazón con la mente Le das vida a este cuerpo inerte con tu fuego ardiente Los momentos a tu lado los guardo en mi caja fuerte Para conservarlos por siempre como ese diente Que de niños guardábamos de forma inocente Cuando se oculta el sol poniente hacia el occidente Dándole la vuelta al mundo como Julio Verne Tu me transportas al Nirvana, guarida sagrada Luna de Venecia, juntos mágica chalana Como el aroma del café por la mañana Eres tan pura como la pureza de Gandhi cuando rezaba Eres afinidad, eres armonía Eres simplemente arte, majestuosa poesía Eres un ave blanca cuando alza el vuelo Eres sentimientos de añoranza y también de anhelo Te pienso y me traslado a un lugar mágico Ojos oceánicos, el verso de un poema alcaico Tecela que compone al más fino mosaico Los pensamientos en la mente de este ser nostálgico La gracia y sinceridad en la sonrisa de un niño La picardía oculta detrás de un guiño La valentía y fiereza en una tribu celta Eres la paz que se puede apreciar cuando no existe guerra La belleza espontánea en tradiciones y rituales El arte y la cultura en diferentes lugares La rabia y fiereza con la que golpean los mares Existen comparaciones pero jamás iguales La melodía que emite al sonar una campana La sinfonía en un concierto de la banda Hagar Eres mi tierra santa, mi profunda religión Pues se construye un templo y te hago una ovación Son tantas cosas que tengo para decir Pero no existe un concepto que te pueda definir Mi alma dislocada la llevaste a su lugar Tú eres el deseo que pedía esa estrella fugaz Amo escuchar tu voz y ahogarme en tus palabras Amo los nervios que tu presencia siempre me causa Amo la forma en que tu pasión me condena Eres extraña y fantástica al igual que este tema Eres afinidad, eres armonía Eres simplemente arte, majestuosa poesía Eres un ave blanca cuando alza el vuelo Eres sentimientos de añoranza y también de anhelo Yo, es M.A. O.B. Tato on the beach Extraña y fantástica Dímelo Tato Tú también la extrañas Metamorfosis Son 26 años que tengo en el haber y me defino como el ser que aun sigue sin comprender Como nuestro sufrimiento a otros suele enriquecer y mi corazón sigue en pena aun por la misma mujer Sufrimiento, depresión, rencor, nostalgia pero me mantengo firme aun conservo la esperanza Mis rimas son constancia, disciplina y magia te inducen a la calma mientras que alzas las palmas Parado frente al espejo veo mi reflejo, mi cuerpo y alma se deterioran solo me hago viejo Mi familia está lejos, mis amigos ya no están, tienen su vida propia y no los puedo juzgar Camino cabizbajo, siempre agotado sabiendo que paso 12 horas metido en el trabajo Victima de prejuicios por todos lados, maldita humanidad que ya me tiene agotado La misma idiosincrasia de todo el tiempo, incluso duermo poco por eso casi ni sueño Ya no soy el dueño de mi destino, hace tiempo que me extravíe del camino Soy un nómada ermitaño en un mundo abstracto, cuando fumo me doy cuenta que me estoy matando No me alimento bien, me la paso encerrado pensando en los recuerdos que en el tiempo se han plasmado Y me preguntan como estoy, les digo que bien, me preguntan como me siento, les digo bien Me preguntan como va todo, les digo bien, pero al fin y al cabo se que no estoy bien Y me preguntan cómo estoy, les digo que bien Me preguntan cómo me siento, les digo bien Me preguntan cómo va todo, les digo bien Pero al fin y al cabo sé que no estoy bien Dicen que donde hay ruinas puede haber tesoros Pero el poder del anillo también corrompió a Frodo Nuestra propia imagen es nuestro mayor misterio En vez de soluciones me invento pretextos Soy una gota de agua en un incendio No me interesa que los demás sepan lo que pienso Mi estado de ánimo suele variar de acuerdo a la estupidez De aquel al que suele escuchar ya Nada me importa como me importaba antes En mi reproductor aún sigo escuchando a Randy Mi madre me escribe a diario y se lo agradezco Pero en el fondo pienso que incluso no lo merezco Mi hermano no me habla, se ha distanciado Claro que fue por mi culpa, por lo mal que lo he tratado Me he disculpado muchas veces pero me he cansado Al fin y al cabo quien valora nunca es valorado Y mientras el odio me queman las entrañas Camino bajo nubes cuya sombra es tan extraña El tiempo avanza rápido y eso me asusta Aún no logro nada y en el fondo eso me frustra Yo sé que de los errores aprendemos Pero no es así cuando el mismo error cometemos Tenemos que buscar algún sentido a todo Porque de no ser así ese será el fin de todo Y me preguntan cómo estoy, les digo que bien Me preguntan cómo me siento, les digo bien Me preguntan cómo va todo, les digo bien Pero al fin y al cabo sé que no estoy bien Y me preguntan cómo estoy, les digo que bien Me preguntan cómo me siento, les digo bien Me preguntan cómo va todo, les digo bien Pero al fin y al cabo sé que no estoy bien Transo, les digo bien Es Marshall Este Carmen de Cura 2022 Un número de music Yo, yo Yo, yo Lo veo y no lo creo Me estoy haciendo viejo El pasar de los años se convierte en recuerdos Sigo aquí pensando en tantas cosas Que me agotan y me hacen creer que mi cansancio no se nota A mi rincón astral me he de transportar Para escribir poesía que les quiero recitar Un día más que mis neuronas se aparean Y así de ese modo nacen brillantes ideas Aún recuerdo los consejos de mi madre También el día en que me abandonó mi padre Aprendiendo a apreciar el arte En todas partes así voy por la vida Dejando mi aporte en algunas partes Impartiendo empatía Porque hoy en día es lo necesario Para ser un mundo lleno de alegría Que nadie llore Y todos rían Y no nos rijamos por ninguna vil filosofía Actitud inherente Siempre consecuente Paseando por las calles Pensando en el presente Y que nos depara el futuro Con disimulo Almas se levantan y también se acuestan en ayuno Surge otra desgracia Ceres se abrazan Pues para curar el dolor nunca bastan las palabras Sobran acciones Restan razones Pobres naciones Esperando a la musa Cuya inspiración es mucha Solamente aparece inconsciente Mi cerebro usa Causando estragos por doquier En el burdel Rebuscando tu billetera Por un billete de cien Causa dolor Ven niños Todos miren las calles Causa dolor Ver personas Morir de hambre Causa dolor Ver que no se preocupa a nadie Causa dolor Saber que también formas parte Desde otro contexto Todo es perfecto En un mundo Donde se dejó atrás al intelecto Donde se piensa en alcohol y en sexo Un mundo donde espero Que alguien se identifique con lo que pienso Misma idiosincrasia Diferentes razas Solo quiero ver conciencia Influenciando las masas Que solo exista un mundo No un primero ni un tercero Dedicar a tu madre a diario Un te quiero Hacer las cosas con esfuerzo y con esmero Para de ese modo Hacer todo más placentero Sentimientos escasos No se dan a brazos Corazones rotos Pagan en pena durante años Muchas traiciones que se pagan con engaños Mejores amigos que a tus ojos Ahora son extraños No lo pensamos Pero se escapan los años Nos sentimos solos Por eso vivimos recordando Como sentimos que se nos escapa el tiempo Y no aprovechamos Al máximo cada momento Cambiamos un buen suspiro Por tener un gran lamento Luego nos cuestionamos Si hacemos o no lo correcto Causa dolor Ver niños dormir en las calles Causa dolor Ver personas morir de hambre Causa dolor Ver que no se preocupa a nadie Causa dolor Saber que también formas parte Yo Smart Shell Junto a Luminal Music Touch on the beat Metamorfosis Causa dolor 20-22 Yau Quise escribir este tema Ya que el papel es quien mejor sabe apreciar Y valorar los tesoros que guardamos En lo más profundo de nuestro ser Te amé a muerte El no tenerte ahora es mi suerte Pero pude conocerte Aunque quizás no comprenderte Mientras dormía solía abrazarte fuerte Escuchando con cautela tu corazón latente Momentos mágicos pasaban por mi mente Las curvas de tu cuerpo donde me volví omnisciente Cuando solía poseerte En un momento de placer Ver dos almas estremecerse Tu sonrisa cada mañana Tu ternura Y el poder de hipnotizarme con tu mirada Y la suavidad de tu piel Mujer tan fina y tan sublime Un poema en el haber Yo no sabía lo que era el amor Y con tus besos Me mostraste una definición Desnudaste mi mente Reanimaste mi corazón Sentimientos que ahora plasmo en esta canción Vivir un sueño o hacer realidad una fantasía Esa silueta para mi es una poesía Un cuadro de Pablo Picasso La guitarra de Jimi Hendrix La belleza en un ocaso Tienes magia como Pegaso Me transportas a otra dimensión Mientras duermo en tu regazo Me muero por darte un abrazo Por sentir el olor de tu pelo Y en tu lienzo dejar mis trazos Contigo me dan ganas de intentarlo No importuné mil veces Hasta conseguir alcanzarlo No creo para nada en el destino Pero creo que hacer las pases contigo Tendría más sentido Estando a solas tu presencia Es sentido la esencia de tu perfume Es exhibir sin un tu ombligo En serio quiero ser tu amigo Pero sabes que después de todo Quiero ser más que tu amigo Amar a muerte, conocerte Fue mi mayor suerte Quiero quererte, tenerte a mi lado Y protegerte Te quiero ver logrando alcanzar tus sueños Ver como cosechas todos tus frutos Con gran empeño Quiero tomarte de la mano y viajar por el mundo Escribirte una canción con sentimientos profundos Haces acelerar mi pulso Eres mi fuente de inspiración Y de todos mis recursos La métrica en mi escritura La poesía entre mis versos La fuente de mi locura Eres acorda y palpitura Endo, re, mi, fa Eres magia y elegancia Cuando te viste de jazz Traes alegría a mis días Eres mi guía Mi faro de alejandría Una perfecta melodía Y pones belleza con tu presencia Eres omnipotencia La forma en que el amor se manifiesta Escapa de tus miedos a mi lado Quiero ser el guardián Que guarde ese tesoro esclavo Amar a muerte Quiero estar a tu lado Ver como el universo nos absorbe Mientras nos besamos Yeah Yeah SmartShark Luminous Music Tattoo on the beat Amar a muerte Metamos cosas Three years Yo Trabajo Trabajo Más Trabajo Trabajo Lo 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 En mi cuarto con insomnio Una noche más sigo escupiendo poesía Sobre esta pista de rap underground Concepto y hasta hacer lo cierto Que marcha al vino para dejar Todo al descubierto Catástrofes masivas se avecinan A raíz de una corrupción que no termina Y todos somos víctimas de esto Ya que hoy en día A todos le ha sido asignado Un precio o armas biológicas Destructivas cuya misión es acabar Con quien sabe cuantas vidas Irrumpiendo en todas las naciones Destruyendo sin distinciones Sin importar culturas ni religiones No importa nada cuando a la muerte Se enfrenta para salvarte No existe ninguna ofrenda Dime de que te sirven esas prendas Esas joyas Y esos tantos ceros en la cuenta Hora del juicio final Dime quien te va a salvar Si tu no te preocupaste Nadie se va a preocupar Todo esta en tus manos Eres quien debe despertar Y darte cuenta que la unión aquí es fundamental Menos egoismo Menos racismo Menos racismo Todos en el mundo somos lo mismo Inclusión social eso debemos apoyar No quiero ser más visto como un criminal por rapear Si solo mis ideas fluyen Así como fluye la polución Que día a día nos consume La igualdad pasó a un segundo plano Ya que hace 200 años En la misma guerra estamos Ahora hay cementerios sobrepoblados Por causa de la ira Que China ha desatado Vacuna obligatoria en todos lados Pues claro es lucrativo el dolor Que todos nosotros pasamos Eso es lo que vale un ser humano Somos chivos expiatorios Con los que juega algún fulano Abrazando miles de millones Mientras niños en callejones Sufren por estar en precarias condiciones Siguen surgiendo las reelecciones De mandatarios que solo causan dolor en sus naciones Muchos se refugian en las religiones Muchos se refugian en el uso constante de gondones Desastres naturales destruyen ciudades Terremotos, huracanes, tsunamis, incendios forestales Pobreza extrema, haciendas a niveles abismales Vagabundos y basura en las calles de las ciudades Represión en desfiles estudiantiles Fuerzas armadas despliegan su poder contra civiles Sobrepoblación mundial no hay quien la estime El petróleo es el recurso para fabricar misiles El desempleo abunda, leyes sociales injustas Cuando el crimen se desborda vivimos de forma inmunda Desapariciones, extorsiones, violaciones Son las consecuencias de una sociedad iracunda La educación sumida en la decadencia Clases no son presenciales por culpa de una pandemia Se pierden los valores, se pierde la esencia Y de todo lo que he visto estas son las consecuencias Aguanta verdad en una sola canción 2021 Ya, Carmen de Cura en la casa Junto a Luminos Music Tato on the beat Tato on the beat Más nada Metamorfosis Chao 20-22 Música Uh, Es Marzal Uh, Desde Carmel de Cura Yo, Cura en realidad en este universo Venezuela en la casa No se de lo que hablo hermano Yo soy de allá De donde vengo ya no hay libertad El gobierno se encarga de aplastar los sueños de la sociedad El país se ahoga en la mediocridad La rechera me da fuerzas para escupir la verdad Represión y violación de derechos humanos Por manifestar su opinión mueren muchos hermanos Quienes ofrecen esperanza son encarcelados Y los que oponemos resistencia somos exiliados Ese es el día a día, la utopía de la libertad En la tierra de Simón Bolívar Del cual hablan a diario en un sistema precario Donde el salario no alcanza y vivir es un calvario Ellos pasean a diario en sus Mercedes Mientras el pueblo perece a merced de lo que les sucede Ya ni salir a la calle solo se puede Pues cualquiera tiene un arma y descargarte la puede Colas inmensas para conseguir comida Colas ahomas inmensas para comprar gasolina No se consigue sentido a la vida Es triste ver gente comiendo basura en una esquina Siembran el miedo y el odio en la sociedad En cadenas nacionales nunca dicen la verdad Mataron a Oscar Pérez por buscar la libertad Y las elecciones siempre tienen que manipular Carencia y negligencia traen muchas consecuencias Hospitales y escuelas sumidos en decadencia Autoridades forman parte de la delincuencia Maduro como presidente solo trae vergüenza Economía dolarizada, autoproclamada Debido a que el Bolívar fuerte ya no vale nada La aparición de enfermedades ya erradicadas La tasa de homicidios es demasiado elevada Apagón más grande jamás registrado Es normal pasar semanas enteras sin alumbrado Fondos para obras públicas son desviados No solo roba el presidente, también sus subordinados Esto es en todos lados Miraflores, gobernaciones, alcaldías, concejalías, ladrones Con sus corbatas y trajes de mucha cara Riendose de nosotros, dicen que no pasa nada País con mayor inflación en el mundo El olor a basura en las calles es nociabundo Narcotráfico asume su narcogobierno Terrorismo de Estado convierte todo en un infierno Desempleo y crisis de servicios públicos La crisis actual es de lejos la peor del mundo No hay medicina accesible para la gente A manos de la guardia mueren estudiantes inocentes Éxodo masivo de emigrantes Que salen con la idea de probar suerte en otra parte La prensa es censurada, amarillismo reinante Amenazas y acoso a diario son constantes Desde el 99 dictadura comunista Quien piense diferente es un traidor o un terrorista La vida en Venezuela está plagada de injusticias Para Maduro no, él vive en el país de Alicia Esa es la falsa revolución que nos venden SmartShot Diciendo lo que se tiene que decir Luminor Music Tato on the beat Tato feliz 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 Gracias por ver el video.